¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito de dobles, vamos con las diarias Pero antes un pequeño detalle a tener en cuenta que es que estaba aquí charlando con mi colega el Gregario Freer Y hemos llegado entre los dos a la conclusión de que ya han quitado los marcos también del pase cacería ¿Vale? Antes daban algunos marcos de plata, pues ahora ya ni eso Así que F por todos, han quitado muchas cosas Pero bueno, un detalle que se nos había pasado por alto Dicho todo esto, vamos a las misiones diarias que tenemos en el día de hoy Y estas son las siguientes ¿Dónde está el corazón? Dice, recolecta 10 lirios corazón ¿Hongos furiosos? Recoleta 10 hongos de ira, esto va a recoger plantas hoy Un compañero bendito, recolecta 10 bendiciones de slayer Lo que te decía hoy, hay que recoger muchas plantas Y un puñado de cazas, básicamente no solo los aviones que van volando Sino que hay que cazarse y los golpeadores cuentan como dos Bueno, pues a ver, yo he estado mirando el mapita tranquilamente en estas islas Y he encontrado las tres básicamente en distintos sitios No hay ningún lugar que haya visto que coincida las tres a la vez Así que habrá que hacer un par de viajes Bueno, en la, a ver donde era, aquí en la 9-12 tenemos tanto lirio corazón como hondo Como hondo, hondo, anda muy hondo porque es de liria, ¿vale? Como hongo de ira, madre mía, bueno se me ha trabado ahí de todo El caso es, lirio corazón y hondo de ira Aquí encontráis hondo, me ha dado colo hondo, es profundo la cosa Hongo de ira, ¿vale? Y luego en la 10-13 tenéis bendición del slayer También tenéis un poquito de lirio corazón Y luego ya es ir buscando, pues si os hace falta alguno más, pues vais buscando alguna isla Pero básicamente la 9-12 y la 10-13 lo tenéis Bien, pasamos con la build rápidamente Para que aquí no fluya todo esto como si no hubiese mañana Me habéis pedido hace poquito alguna build con hojas encadenadas Así que aquí la traigo Pero como pone golpeadores por dos, simplemente cambies por golpeadores esto y ya está Vale, ya sabéis que legendarias van a tope Y si no tenéis una legendaria, pues la ponéis normal y no pasa absolutamente nada El caso es que más o menos os coincidan las células Y entonces seguiría la cosa así, lo siguiente Vamos a ver, hojas encadenadas del tras, ¿vale? Y le he metido con disciplina y glaciado Porque como le gusta todo mucho glaciado para que no recupere la vida Pues ahí vamos con glaciado Luego le hemos metido en la unión de, bueno aquí Hojas de impulso, hojas de huracán La cordea ya sabéis como os guste Y aquí lo mismo, ¿vale? La que a mí me gustaba, es una insaciable Pero aquí cada uno el que tenga, el que le guste Le he puesto con astucia de la unión de ojos de la noche Pero ya sabéis que se me pone más uno Aunque realmente esté a más tres Ya sabéis, cosas redobles que a lo mejor corrijen el mes que viene O el año siguiente, un E2 Luego vamos con la cabeza del road, ¿vale? Esto lo que vamos a poner aquí es un poquito de ira del cazador Vamos a meter la pechera con un poquito de la célula dominante Vamos a meter, aquí podía meter los brazos del torcador O que dan dominación y un poquito más a saco Pero bueno, tampoco quiero meter muchas legendarias Así que he cogido los brazos del náser para que todo el mundo pueda tenerlos Y le he puesto aquí un poquito también de dominante Vamos a ir a tope dominación sobre los behemoths Y me van a llamar el dominante Marcha boreal, que son los piratas boreus Con un poquito de astuta Todo ello con todas sus conexiones y demás Y con la... Aquí ya sabéis que podéis coger lo que queráis, ¿vale? El farolillo de que os guste Yo le he metido fervor porque va a hacer más daño Y a tope de pogo y esas cosas, ya sabéis Para cagárselo a los behemoths lo antes posible Y luego aquí venimos con dominación Que se nos queda así la cosa, ¿vale? Dominación más 6 Furia más 6 Glacial más 6 Ira del cazador más 6 Astucia, en teoría, entre comillas Más 6 Disciplina más 3 Y fervor más 3 Bien, básicamente la célula que tenemos aquí Impregnada en el farolillo Podéis ponerle a cualquiera Ya sabéis, podéis cambiar también A gusto consumido Aquí no dejamos nada cerrado Y luego a su vez, bueno pues Posibles cambios Muchos Millones Pero bueno, por deciros Si no tenéis la legendaria Y queréis glacial a tope Pues simplemente cambiáis La pechera del Del erode Pues la cambiáis por la del voreus Y ya tenéis glacial a tope, ¿vale? Tenéis que quitar un poquito más de daño Pero Cosas hay para acoplar Y yo que sé Y esto pues Lo metéis por cualquier otra cosa Da igual El caso es que os coincida más o menos Y ahí lo tenéis una Bastante apañadita Dominación Para cuando esté aturdido Le hagáis mucho más daño Furia Ya sabéis que Va siempre con disciplina Para que os fuerce Tener esa mitad de vida Y con furia Pues le hagamos ese 25% de daño Ahí a tope Glacial ya sabéis Que si no tenéis glacial Lo más eficaz Que podéis poner O más parecido Sería tenaz Así que también está bastante bien Y luego tenemos Ir al cazador Pues para hacer daño A los BG-Bus Cuando están enfurecidos Con lo cual Si está enfurecido Le noqueáis Le hacéis un crítico con glacial Que para eso lo tenemos ¿Vale? Porque le da de crítico Aquí a tope Para que suba Con disciplina Le forzamos el máximo daño de furia Al final Con un poquito de fervor Una linternita Un chispazo Escucha Que lo tienes todo hecho Os cargáis 6 Y del tirón Ya os digo Si lo hacéis con golpeadores Pues va a ir más rápido la cosa Con 3 BG-Bus Vale Si no Pues nada Ahí del tirón Y ya está Y eso es suficiente Y ya está Yo creo que con lo de ahí Hemos acabado ¿No? Corcito conciso Y al pie Si os gusta más este formato Así más rápido Perfecto Me lo ponéis en los comentarios Que os gusta el de antes Más largo Haciendo yo las cosas Las misiones y todo Para que veáis como se completan Perfecto También lo ponéis en los comentarios Chau chau